Ahora sí que acabamos ya todos, vamos a cantar colectivamente, como buenos ciudadanos, hasta el de lo arre se va a marchar a lo arre. Será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar, huracán en el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día entre todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas, el de los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar. Unas espigas altas dispuestas para el mar, para un paque en los siglos nunca fue repartido. Entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día entre todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana, ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matomos, surgiendo la verdad. Y que los caminos, de siglos de destrozos, encontrar la libertad. Habrá un día entre todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día entre todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. ¡Gracias! Muchas gracias, felices fiestas, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre. Felices fiestas, gracias, amigos, adiós. El rey es el rey, del rey es el rey, del rey es el rey, del rey es el rey. ¡Gracias! ¡Gracias!